Señoras y señores Señoras y señores Pues tengo la suerte De volarme entre las mujeres De penetrar en sus corazones De cada una que quiera conocerme Conocerme No quiero decir que yo sea un picaflor Es que tengo ese don que el Dios me lo dio Una simpatía que me quita hasta el dolor Y una muestra de mi buen sentido del humor El pillo me dice El pillo me llama Porque con una sonrisa Te hago mil maravillas No marco las cosas No hago estrategia Ellas solitas llegan Por eso escúchame bien Me dicen pío por qué Porque no me basta con una mujer Yo quiero una dos Y si me gusta a mí A ver, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo? Me dicen pío por qué Porque no me basta con una mujer Yo quiero una dos Es un asunto de promiscuidad Son amigas nada más Me dicen pío por qué Porque no me basta con una mujer Yo quiero una dos Tengo la flaquita Tengo la gordita Me falta la medianita Me dicen pío por qué Porque no me basta con una mujer Así me dicen Yo quiero una dos Y analizando y pensando Conmigo también se ve el mambo Anda Oye, tú sabes que llevo Llevo en talla Y esto, y esto Y esto es pa' la batalla Yo, así nada Cha, 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 cha Por eso, alegre voy caminando Suave Y alegre El jibarito va cantando así Diciendo así Por el camino Oye, esto, señores Quítame ese cartelito Que lo que me dicen a mí Es pío, don pío Quítamelo, quítame Quítame el cartelito, es pío Oye, sí, sí, eso era más rico ¿Qué cosa? Y yo, a lo cortico Repitimos, camarón Quítamelo, quítame Quita el cartelito, es pío Sí, que suena más rico Y yo, a lo cortico Por eso, porque suena rico Porque suena más bonito El cartelito de pío Tiene más pegada, tiene más qué sé yo En fin, Pijín suena mejor Quítamelo, quítame, quítame el cartelito, tío Quítamelo, sí, que suena más rico Escucha mi consejo, a los gorditos Y a mí, y no me gusta que me digan pío Dime Pijín, que más bonito, que más riquito Así me dice mi amigo Eduardo Arrito El que toca saxofón, háblame De Barrio Santo, sóblalo Y como dice Y a los gorditos Dale cintura que te quiero ver Y a los gorditos Si a ti te dicen pío A mí me dicen pío Y a los gorditos Si a ti te gusta entalla Porque esto sí es pa' la batalla Y a los gorditos Y entonces A los gorditos pa' que no haya dilema Pa' que no se comete en la zona Pa' que no ruede esa ola Ay, pa' que no ruede esa ola A los gorditos pa' que no haya dilema Pa' que no se comete en la zona Pa' que no ruede esa ola ¿Por qué? ¿Y para qué tú ves? Porque si rueda choca Porque si rueda choca Porque si choca explota Ay, porque si choca explota Porque si rueda choca Ay, porque si rueda choca Porque si choca explota One, two, three, vamos Y preparados todo el mundo Que si choca, tú sabes lo que va a pasar Escucha Dice Si choca, ¿qué vas a hacer con esa bola? Dímelo cantando ¿Dónde vas a coger con esa bola? ¿Y qué tú vas a hacer? Si choca, ¿qué vas a hacer con esa bola? Oye, repítelo otra vez ¿Para dónde vas a coger con esa bola? Por eso te lo hice, mambo, mambo, mambo ¿Qué voy echando? ¿Para dónde vas a coger? Dale cintura Si choca, ¿qué vas a hacer? Tu, 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 tu ¿Para dónde vas a coger? ¿Qué? A lo cortico Ay, pa' que no haya dilema Pa' que no se comente Si choca, ¿qué vas a hacer? Por eso me oí Para todos los críos Anda, ahí la mano Seguimos, Rosanto, seguimos ¿Qué lindo?